Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Calvario. Hoy les voy a mostrar cómo desmontar y lavar la coladera o sedazo de la bomba de aceite del Chevy, amigos. ¿Por qué hacemos esto? Porque hace tiempo ya me di cuenta de que tarda un poquito en subir el aceite en las mañanas. Tarda en apagarse el testigo de aceite. Eso me dio un poquito de miedo porque he visto casos de Chevys que se les ha tapado la coladera y se llegan a desviolar, amigos. ¿Por qué se tapa? Por todo el carbón acumulado, el lodo o algún silicón que tengan por ahí atorado. O por algún golpe que se haya llevado el cárter y esto reduce el margen de subción que tiene la coladera. Ya que la coladera va bien pegadita al fondo del cárter. Y esto es muy importante porque la coladera es el primer filtro del aceite para lubricar todo el motor. Espero que no se aburran si se hace un poquito largo el video, pero esto lo hago para que vean todo el proceso, amigos. Aquí les dejo un clip que grabé hace como una semana de cuánto tarda en subir el aceite en las mañanas. Y al final vamos a grabar ya con la coladera limpia cuánto tarda en subir. Esto tarda en subir el aceite antes de lavar la coladera. Fueron como 3 segundos. Al finalizar vamos a ver cuánto tarda ya con la coladera limpia. Pues bien, amigos, acompáñenme. Vamos a hacerlo. Esto es lo que vamos a utilizar. La junta del cárter. Un silicón gris o negro. Los 3.7 litros de aceite. El filtro de aceite. Una floja toda, así es que tienen. El extractor de filtros. Que es el mediano. Un dado 15 milímetros con su matraca. Un dado 10 milímetros. Una llave 3 cuartos para el tapón del cárter. Y una llave 716. Yo la voy a utilizar. Ahorita les muestro para qué. Una brochita para lavar la coladera. Un litro de gasolina. Y un recipiente. Yo en este caso tengo dos. Uno para el aceite y otro para lavar la coladera. Empecemos, amigos. Vamos a ubicar. El cárter. Que está aquí. Este cárter tiene tornillitos alrededor. Que son 10 milímetros. Lo tenemos que aflojar. Y después sacarlo. Pero, ¿qué creen? Nos está estorbando el tubo del escape. Entonces, tenemos que bajarlo. Hay que aflojarlo de aquí arriba. Para bajarlo un poco. Y que nos permita sacar el cárter. Primero, hay que drenar el aceite. Con nuestra llave 3 cuartos. Vamos a aflojar el tapón. El cárter. Y lo depositamos en un recipiente. Ahí está. Mientras se escurra, amigos. Vamos a ponerla afloja todo. Aquí en los tornillos del escape. Para que nos sea más fácil quitarlo. Aquí por la parte de arriba. La colocamos. El otro lado. Si no se acomodan por arriba, por abajo también lo pueden hacer. Esperamos unos 5 minutos a que afleje un poquito. Para quitar los dos tornillos. Ya que pasaron 5 minutos, vamos a aflojarlos bien. Con nuestro lado 15 milímetros. Aquí está, miren. Vamos a introducir aquí. Y... De los dos lados. Si están muy apretados, hagan de palanca fuerte para que despegue. Y ya después van a aflojar fácil. Este ya casi sale. Ya salió, miren. Creo que ni hizo efecto de afloja todo, amigos. Ni siquiera le penetró. Bueno, pues entonces ahí, si no tiene afloja todo, no importa. Ya vimos que no se ocupó. No, no, no llegó al tornillo. Aquí está el otro. Esto ya despega, miren. ¿Ya vieron? Ahora vamos a quitar los tornillos del cárter. Les recomiendo que tapen su cárter con el tapón. Para que no nos vaya a estar goteando el aceite. Para que no nos gotee y no nos esté ensuciando de más. Si observamos, aquí hay una pequeña laminita que cubre la cremallera. Esa hay que quitarla porque nos estorba para quitar los tornillos, amigos. Con nuestra llave 716. Entonces aflojamos. Son tres, miren, ya nada más tiene dos. El otro va aquí arribita. Aquí. Ya está uno. Ya está el otro. Ahora sí, ya podemos quitar esos dos tornillos. Recuerden que es medida 10 milímetros. Aflojamos los tornillos. Todos uno por uno. Aquí este no estorbe el escape. Pero como ya está flojo, lo podemos hacer a un lado. Ya este. Ya afloja. Por aquí también todos. Son 15 tornillos, amigos. Hay que aflojar todos. Dejamos dos. Más o menos a esta altura. Estos los dejamos al final. No los quiten. Para que no se nos vaya a caer de lado nuestro cárter. Vamos por los últimos. Cuidado porque ya están los últimos. No se nos vaya a caer. Sostenganla con la otra mano. Que normalmente tiene que estar pegado por el silicón. Ahí está. Pues ya quite todos los tornillos. Y como siempre les digo, les recomiendo que en un cartón pongan los tornillos simulando la posición en la pieza. En este caso en el cárter. Para que después los pongan en su mismo lugar. Aquí ya tengo los 15 tornillos. Ahora sí vamos a bajar el cárter. Vamos a hacer un poco de palanca con la mano. Lo vamos a mover tantito. Si no se despega. Le vamos a meter un desarmador. Aquí plano. Aquí en la junta. En la unión. Le hacemos palanquita con un desarmador plano. Aquí. Miren ya va despegando. Ahí se ve. Con cuidado para que no nos vaya a salpicar. Y para bajarlo. No lo corran. Hay que bajarlo así. Bien hacia abajo. En forma vertical. Porque aquí está la. La coladera de la bomba. Y si lo hacemos hacia un lado. La vamos a dañar. Primero hay que bajarlo. Para que se libere de un orificio que está aquí adentro. Y ya después lo podemos sacar de ladito. Con cuidado lo bajamos. Lo despegando. ¿Se ven? Ya salió. Ya despegó. ¿Se vieron? Ahora. Hay que bajarla. Bien vertical. Porque está en la coladera. A ver si se alcanza a ver. Ahí está el tubo de la coladera. Entonces hay que bajarla. Bien en vertical. Ya que sientan que liberó la. La coladera. Lo jalamos. Lo jalamos. Hacia nosotros. Hacia la parte de la caja. Miren. Así está. Ahora lo vamos a jalar. Hacia acá. Con cuidado. Ahí está. Ya salió. Miren. ¿Ya vieron? Ahora vamos a observar aquí. Como está nuestra coladera. Por lo que alcanza a ver. Está un poco tapada. Miren. Aquí tiene silicón. Tiene silicón. Por el silicón que le pusieron aquí. No le pusieron la junta anteriormente. Pero sí le pusieron mucho silicón. Y eso causa. Que a la hora de hacer presión. Se vaya hacia adentro. Y nos pueda tapar los orificios. Pues se ve que no está tan sucio. Miren donde llega la bayoneta. Aquí está. Y la coladera. Tan sucia. Tan sucia. No está. Solo ese pequeño silicón que ahí tiene. Pues ahorita la vamos a quitar. Y a ver cómo. Cómo se encuentra amigos. Pero ya. Salió el cárter. Que era lo más importante. Ahora. Para lavar esta. Lo podemos hacer con carboclin. Aquí. Echándole carboclin. O la otra manera. Es desmontarla completamente. Tiene tres tornillos. Tiene aquí uno. Y. Aquí tiene dos. Miren. Pues hay que desmontarla. Para darle un servicio completo. Para lavarla bien amigos. Para retirarla. Igual es con un dado. Diez milímetros. Aflojamos estos tornillos. Uno. Dos. Y tres. Dejamos al final este. Para que la podamos sostener. Desplegamos tantito. Desplegamos. Ya está. Ahora de este lado. Y ya salió. Miren. Ya salió nuestra coladera. Esta es la coladera. De la bomba de aceite. Aquí observamos. Que está muy tapada. Miren. Si está tapada. Pues vamos a lavarla. Para destaparla. Y que ya no suba mejor el aceite. Por si en las mañanas. O cuando arrancaban. Tardaba un poquito el foco. Del testigo de aceite. En apagarse. Esta puede ser la causa. Y también muchas veces. Se tapa bien. Y ya no sube el aceite. Y se dañan los autos. Trabajan sin aceite. Y pues. Se desvielan. Pues vamos a lavarla amigos. Les muestro como. Vamos a utilizar un recipiente. Pues para limpiarla amigos. Vamos a utilizar un poco de gasolina. Ya la tengo en una botellita. Con un orificio. Miren ahí. Le vamos a rociar. Y aquí se ve. Toda la suciedad que tiene. Se rociarle. Y con la brochita. Lo vamos a lavar. Lo vamos a limpiar. Si se dan cuenta. Se va destapando. Miren. Lo pueden hacer. Igual con carboclin. Pero si no. Con un medio litro de gasolina. Se puede hacer. Limpian muy bien. Aquí también. Le echan gasolina. No tiene que salir aquí. Miren. Vamos a ponerle más. Ahí sale. Y vieron que está muy sucia. Ya se va destapando más. Vamos a seguir haciendo esto. Sacudimos. Limpiamos. Si está muy tapada. Con un alambrito delgado. Le van picando aquí. Para destaparla. Limpian muy bien aquí por dentro. Aquí se destapó algo amigos. Ahí va. Le voy a seguir haciendo. Se quede bien limpiecita. Ustedes igual háganlo. Pues creo que ya quedó limpiecita. Miren. Ahí se ve. Adentro tiene un poco de silicón. Ya se lo quite. Ahí está. De esta parte también. Ahora hay que limpiar muy bien todo esto. Quitar todo el silicón. Y también lavar el cárter. 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 Y ya está ahí. Y ya está. ya que está bien limpiecito vamos a poner la coladera cerramos nuestra coladera si se dan cuenta aquí tiene como una zanjita aquí lleva un o-ring miren este va aquí si ya no tuviera el o-ring le pueden poner un poco de silicón pero no demasiado ahí está para que se haya bien con la base y no tenga no haga vacío si su cárter está aquí sumido miren por la parte de abajo yo les recomiendo que lo enderecen que lo golpeen por aquí por dentro con una madera para que quede otra vez boludito y no quede sumido ¿por qué? porque la coladera va aquí miren bien pegadita más o menos a esta altura entonces si se sume el cárter va a topar con la coladera y ya no va a tener buena subción igual el carbón que se va acumulando se va juntando ahí abajo y la coladera va a tener menos margen de subción y por eso se llegan a tapar también aquí nos damos cuenta que cuando le quitamos el tapón no se sale todo el lodo todo el aceite porque queda un bordito ahí en la rosca entonces para que lo tomen en cuenta y si tienen tiempo y la oportunidad pueden limpiar su cárter y su coladera igual como la quitamos primero la vamos a atornillar de aquí vamos a atornillar primero ahí y ya después estos dos y listo ya quedó puesta la coladera muy limpiecita ahora solo vamos a poner el cárter para colocar la junta primero la vamos a poner aquí en el cárter vamos a poner un poco de silicón aquí en nuestras ranuritas miren aquí y después la junta vamos a utilizar estas pequeñas rondanas de aluminio que vienen con la junta para que es esto amigos es para que a la hora de apretar no aplastemos nuestra junta que es de corcho y se nos salga y se nos puede escapar el aceite por ahí es por eso que trae estas rondanitas para que todos los tornillos queden apretados con el mismo torque las colocamos ya están todas ahora ponemos ahora ponemos un poco de silicón aquí en las ranuritas no mucho para que no se nos vaya para adentro lo acomodamos muy bien así lo aplastamos que quede parejito ya que tiene silicón aquí en todo esto hay que ponerle la junta ya que tiene silicón aquí en todo esto hay que ponerle la junta y ahora hay que ponerle otro poco de silicón encima encima la junta la junta la junta la junta la junta Ahora para colocarlo de la misma forma en que lo quitamos Lo vamos a meter con cuidado De la parte derecha Lo metemos con cuidado para que no vaya a tapar nuestra junta con algo y se nos corra Pueden jalar un poquito más el escape para que les dé espacio Una vez que coincidan los orificios Vamos a poner un tornillo de cada lado del cárter para sostenerlo Ya después ponemos todos los tornillos Y los vamos a apretar al llegue Los apretamos todos los 15 tornillos Solamente al llegue Ya que apretamos todos los tornillos como coloquialmente le decimos Al llegue Ahora los vamos a apretar un poquito más amigos La ventaja es que tienen su rondanita Y no nos vamos a pasar de apriete Pero si lo quieren hacer con torque Es a 3 o 4 libras amigos Vamos a ir todo alrededor Uno por uno Hasta acabar los 15 Por ejemplo yo voy a empezar de aquí Pongo así mi matraca Le podemos dar Por ejemplo ya está el llegue Y le damos unos 20 grados de apriete Así Después el otro Así Solita la rondana nos va delimitando O nos va limitando el apriete Ahí está Ahí está Luego se siente cuando aprieta amigos Es la ventaja de ponerle la junta Ven que no la tenía Ahí está Y así hasta acabar todos Y listo amigos Ya quedó No olviden poner esta tolva o cubierta Lo que va aquí Ya está Ahora sí Cambiamos el filtro Lo aflojamos Esto ya no se los muestro completo amigos Aquí les dejo el link De cómo cambiar el aceite De un Chevy Para que vayan a verlo Igual para que no se haga tan largo Este video Le ponemos su aceite En la junta Y listo Y listo Le ponemos su aceite 3.7 litros Ya le pusimos Ya le pusimos Ya le pusimos Los 3.7 litros de aceite Ahora ponemos los tornillos Del escape Estos entran muy fácil Ahora del otro lado Así vamos apretando parejo De los dos lados Listo Ya quedó Ahora hay que encender el auto Para ver que suba bien el aceite Y que todo trabaje bien Aquí nos vamos a dar cuenta A ver cómo suba el aceite De rápido Ahí está Se apagó luego Se escucha bien Vamos a ver aquí en el motor Está trabajando bien Se escucha muy bien amigos Creo que se quedó Lo voy a apagar Lo voy a encender otra vez Ahí está Se apaga bien rápido Ahora solo Ya mañana Tempranito Lo voy a encender Y a ver que tal suba el aceite Ahorita hace mucho frío amigos Estamos en diciembre Lo voy a encender Y a ver que tanto tarda en subir Porque como vieron al principio Tarda a veces hasta 3 segundos En subir el aceite En apagarse el testigo Voy a hacer la prueba mañana Y a ver que tal Pues ya amaneció amigos Vamos a encender el auto Vamos a ver que tanto tarda en subir Vamos a ver que tanto tarda en subir el aceite Aquí estamos Abrimos switch Ahí está el testigo de aceite Encendemos Y se apagó rápido Tardó Un poquito más de un segundo Pues sí, sí quedó bien amigos Sí me gustaron los resultados Espero que a ustedes también les ayude Vamos a dar una vuelta Para probar que no tire aceite Que no tenga fugas Ya fui a dar una vuelta amigos Y vemos que Todo está bien Aquí en la junta No hay fuga Ahora sí se ve que tiene junta Ven que no tenía Pues hasta acá el video Espero que les ayude Que les haya gustado Que les sirva esta información No olviden suscribirse Y dejar su valioso like amigos Nos vemos en el próximo